¡Hola! Soy Lish. Y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre el capítulo 202 del manga de Dr. Stone. Y la verdad es que este capítulo sí fue lo que esperaba anteriormente, debido a que ya es algo más calmado y nos muestra todo lo que van a hacer en España. Pero bueno, ahora sí, ya sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Con la review. Y muy bien, para comenzar el episodio se nos dice que la florita en este caso les va a servir para construir los trajes espaciales y el cohete. Aunque también hay otra cosa muy importante en España la cual buscan obtener, principalmente refiriéndonos a Ryuzu y a François. Debido a que se nos menciona que ellos han estado esperando por muchísimo tiempo el poder obtener esto en el mundo de piedra. Y la cosa a la que se refieren y quieren obtener es precisamente el aceite de olivo. Y de hecho ambos están tan emocionados que Chrome se sorprende debido a que dice que el objetivo principal debería ser la florita. A lo que Ryuzu le responde que gracias al nuevo Perseo y que van a viajar por todo el mundo, él quiere y va a obtener todo. De esta manera es como terminamos la introducción del episodio, diciéndonos que por fin han llegado a la tierra de la pasión, Barcelona-España. Otra cosa importante que se nos menciona al comenzar el capítulo es el significado del olivo, el cual es sabiduría y victoria. Con esto revelándonos el nombre del episodio, el cual se trata de la revancha de Ryuzu. Por otra parte, ahora sí, continuando con el episodio, Gen nos menciona que gracias a la velocidad que tiene este nuevo Perseo, lograron llegar a España en una semana. Y por otro lado, vemos cómo es que Ryuzu rápidamente al llegar va con Chelsea a preguntarle dónde puede obtener eso, ya que en este punto él no conoce tan bien Barcelona y mucho menos el clima que tiene actualmente, por lo que obviamente necesita la ayuda del Chelsea para ubicar el olivo. Por otra parte, Kohaku le pregunta a Senku si nos están relajando demasiado. Y creo que obviamente se refiere al hecho de que el Wyman ha estado vigilándonos y obviamente todo lo que vayan a desempeñar desde su llamada tiene que ser a tiempo récord. Pero aún así Senku parece estar muy relajado, diciéndonos que lo primero en lo que se tienen que enfocar es en crear un refugio lo suficientemente bueno para que las personas que vayan a revivir obviamente puedan quedarse en ese lugar. Además, otra cosa que nos menciona es que en este punto pueden dejar a Ryuzu y hacer lo que sea. Y en este caso se está refiriendo precisamente al hecho de que él quiere conseguir el olivo. Y un dato gracioso sobre todo esto es que como lo mencioné antes, François también estaba muy emocionado por el hecho de poder conseguir el olivo. Tanto así que en todas estas escenas lo estamos viendo con una cara sonrojada de tanta felicidad. Esto lo menciono debido al hecho de que François normalmente siempre está muy serio y a pesar de que si sonríe se toma todo con mucha tranquilidad. Por lo que tomando esto en cuenta podemos saber la emoción que siente al conseguir este ingrediente. Pero bueno, una vez que pasan por la recolección del olivo, comienzan a realizar una serie de pasos hasta conseguir el aceite. El cual obviamente le he dado a François para que éste se encargue de hacer muchos platillos exquisitos. El principal de ellos, debido a que es el primero que elabora, es el ajillo. Y por otra parte también se encarga de preparar un platillo hecho de pescados. Lo importante de todo esto es que todos al comer estos platillos que ha hecho François con el olivo, están muy emocionados debido a que el sabor que le da el olivo es magnífico. Por otra parte, una vez que consiguen la comida suficiente, comienza la despetrificación. Y algo que me pareció muy gracioso es que una de las caras de las primeras personas que despetrifican se parece muchísimo a Maya. Aunque lamentablemente no vuelve a aparecer a lo largo del episodio. O al menos ya no se ve su cara. Pero bueno, una de las cosas más importantes que vemos después de que reviven a todos es que François recibe a los nativos de España hablándoles en español. A lo que obviamente Chelsea se sorprende mucho y le pregunta que cuándo aprendió esto. Es así como François le contesta y le dice que realmente no sabe hablar del todo bien español. Pero que lo hizo por respeto a la cultura de Sudamérica. Y que él cree que esto es lo primero que tendrían que hacer al llegar a un nuevo lugar. Revelándonos de esta manera que Chelsea también se ha encargado de aprender japonés. Aunque todavía no es tan buena en ello. Y para serles sincera, cuando vi esta escena no pude evitar imaginarme cómo es que se escuchará la voz de François en español cuando lo veamos en el anime. Pero bueno, continuando con lo que se nos muestra en el episodio, vemos cómo es que Kohaku y Krom están intentando cazar a una manada de animales. Debido a que obviamente al revivir a tantas personas, una de las máximas prioridades es el encontrar comida. Pero para su sorpresa, el animal que intentaban cazar, que en este caso es un toro, se dio cuenta de su presencia y todo el ganado comenzó a perseguirlos. Claramente esta escena es una referencia a una de las tradiciones más conocidas en España. Pero bueno, lo importante de todo esto es que Ryusui, al darse cuenta de que sus amigos están siendo perseguidos por los toros, decide entrar en acción. Por lo que François le lanza una tela roja para que Ryusui la balancee, haciendo parecer que se trata de un torero. Provocando de esta forma que el toro que venía persiguiéndolos se estampe contra un árbol. Y es así como termina por salvar a todos. La verdad es que esta escena fue una de las mejores que se vio en este capítulo, por lo cual les recomiendo mucho ir a ver el manga. Pero bueno, continuando con la historia, vemos cómo es que François está preparando otro de los dulces tradicionales de este lugar, que en este caso se trata de los churros. Y una vez que ellos prueban la comida, Ryusui les da unas monedas como agradecimiento a los que ayudaron a preparar este postre, diciéndonos que él se encargó de hacerlas cuando se encontraban en la ciudad de la superaleación. Por lo cual todas estas monedas están hechas de metales preciosos. Es por esa razón que tarde o temprano van a ser monedas muy valiosas. Además, un detalle muy importante sobre esto, es que las monedas tienen grabadas las caras de Zenku, Suika, Chrome y Kaseki. Por lo cual este detalle me encantó mucho y quise mencionarlo. Pero bueno, continuando con lo que sucede en el episodio, vemos cómo es que todas las personas al darse cuenta de lo que el reino de la ciencia ha hecho por ellas, dicen que son muy buenas personas. Y que realmente les agradecen por haberlos revivido sin pedir aparentemente nada a cambio. Por lo cual para agradecerles se arrodillan ante ellos. Demostrándonos que en este punto se sienten en deuda con el reino de la ciencia por haberlos despetrificado. Un punto interesante después de esta escena, es que justamente se nos muestra una viñeta de cómo es que una de las nativas de España les está enseñando a bailar a Kohaku y a Chelsea. Claramente demostrándonos la unión que han tenido este tiempo que han pasado juntos. Pero bueno, regresamos con el tema anterior. Y es ahí en donde Ryusui le dice a los representantes de España que no tienen por qué arrodillarse. Y les pide que se levanten, ya que él realmente tuvo sus razones para revivirlos. Y quien al escuchar esto confirma la situación. Es así como les revelan que ellos se encargaron de revivir a todos los profesionales. Y que la manera en que ellos les pagarán es con su trabajo duro. Porque eso es lo que hace la corporación Nanami. Y de esta manera, todos los que se encontraban en España al haber sido revividos y encontrarse agradecidos con el reino de la ciencia, se levantan diciendo que ellos van a trabajar. Aunque claramente preguntan sobre cuál es el objetivo. Y es así como Ryusui les revela que su trabajo va a ser la recolección de materiales. Y que esencialmente se tienen que encargar de encontrar la florita. Y creo que esto es algo muy lógico ya que como sabemos, ellos se van a tener que ir de España y no pueden quedarse mucho tiempo. Ya que también tienen que despedificar otras ciudades. Y es por esa razón que dejarles este trabajo a los integrantes de Barcelona es lo adecuado. Pero bueno, para terminar el episodio se nos da la frase final de El olivo, corazones humanos y la florita. Cualquier cosa que quieras tú la puedes tener. Y esa es la manera de actuar de Ryusui Nanami. Pero bueno, obviamente como nos dimos cuenta, el protagonista central como tal de este episodio fue Ryusui y François. Ya que básicamente una de las razones principales para ir a España era la florita. Pero de alguna manera se terminaron enfocando un poquito más, o al menos en este capítulo, a la creación del aceite de olivo. Por otra parte, vemos cómo es que uno de los que más impresionó a los que se encontraban en España fue precisamente Ryusui. Claramente por el hecho de haber salvado a sus compañeros, además de que este mismo fue el que les pagó por sus servicios. Por otra parte, también es él el que se encarga al final de decirles cuál es el trabajo que ellos van a hacer. Pero bueno, continuando con el análisis, también creo que es algo importante el mencionar que este escenario es uno de los más ideales. Debido a que hasta ahora no parece ser que hayan revivido a alguien peligroso. Y de hecho, todos a los que revivieron parecen estar agradecidos y conformes con la situación. Por lo que técnicamente podríamos decir que sí tuvieron mucha suerte. Ya que también una de las razones principales por las que tendrían peligro de revivir a alguien peligroso es precisamente porque Minami no se encuentra con ellos. Y como sabemos, ella es la que se encargaba de identificar a las personas que iban a revivir. Tanto así que esa era una de las razones por las que su casa la tenía en su grupo. Pero bueno, ahora sí vamos a pasar con un punto muy importante y que quería mencionar. Y es que muchos en el video pasado me dejaron en los comentarios que precisamente México es uno de los mayores productores de florita. Por lo que técnicamente no tendría tanto sentido que se hayan ido hasta España para conseguir la florita. Y sí, México no es uno de los principales productores del olivo. Pero parece ser que al final de cuentas ese fue el objetivo mayor por el que se fueron a España. Por lo cual tengo que decir que la verdad me siento algo herida. Pero bueno, con eso hemos terminado la review. Espero que les haya gustado mucho. No olviden darle like al video si les gustó. Además de suscribirse si no lo están para que puedan seguir viendo más videos como este. Y no olviden compartir con sus amigos el video para que ellos también puedan disfrutar de él. Y ahora sí, antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a... Y ahora sí, ya sin nada más por añadir... Bye bye. Bye bye.